hola amigos el día de hoy estaremos solucionando este problema que nos aparece en la pantalla que no nos deja instalar un sistema operativo ya sea en una partición gpt o en una partición mbr en ambos casos el día de hoy estaremos solucionando este problema y pues vamos rápidamente con el tutorial muy bien amigos ya estando acá en la ventana de instalación nos dirigimos a nuestro teclado y presionamos las teclas sheet más f10 y seguidamente nos saldrá esta pantalla en donde en comandos tenemos que poner el siguiente comando llamado dispar ponemos enter luego podemos acceder a dispar luego seguidamente pondremos el siguiente comando llamado list dis la cual ponemos enter y nos listará todos los discos que tenemos actualmente conectados a nuestro ordenador en este caso sólo tenemos un disco que sería el disco 0 la cual es de 128 gb y la cual se encuentra en una partición mbr ya que nos encuentra marcado como gpt en este caso como les decía la solución va a ser tanto para mbr y gpt por lo tanto no tomaremos en cuenta esta parte luego seguidamente continuamos con la solución en este caso ponemos el siguiente comando llamado select dis más el disco que vamos a solucionar en este caso sería el disco 0 y ponemos 0 y ponemos enter y luego nos dirá el disco 0 ahora es el disco seleccionado luego seguidamente ponemos el comando llamado clean la cual hará que los estilos de partición se eliminen por completo simplemente ponemos enter sobre ella y como verán nos ha salido el siguiente mensaje llamado dispara limpiado el disco satisfactoriamente finalmente ponemos exit para salir luego también ponemos exit y finalmente ponemos actualizar y con esto ya habremos solucionado este problema de la instalación de los estilos de partición como verán ya tenemos un disco nuevo simplemente ponemos la opción nuevo y pues particional si es que ustedes desean o simplemente lo aplican tal cual como están y ponen aplicar ponen aceptar y ya seguidamente ya les dejará instalar un sistema operativo y bueno amigos esa sería la solución a este problema si es que les ha gustado este vídeo denle comenten suscríbanse y conmigo hasta un próximo vídeo